porque las imágenes también eran muy contundentes, aparentemente se trogó la crua ahí en la zona de Mariscal López, ahí está. Y Santa Rosa iba al mando de este vehículo, el señor que es responsable justamente, Jorge Rolón, y que, bueno, hubo varios daños materiales, gente que quedó atrapada allí, son tres personas rescatadas en grave estado. Ella, que es la acompañante, se le preguntó incluso si él bebió alcohol, Mario le preguntó, porque le estaba todo con la cara ensangrentada, y según testigos, aparentemente fue arrojada una latita de cerveza, no se confirma, por eso la pregunta hecha al conductor, él negó esa situación, pero la tenemos a Nilce justamente en la comisaría, para tener más detalles al respecto de Nilce, adelante, buenos días. Buen día, Carlos, a los compañeros y a los televidentes, es así, estamos aquí en la comisaría Sexta, para tener más datos de este accidente, llegamos aquí y vimos el vehículo, está en completo estado de destrucción, destruido totalmente, el conductor dio resultado positivo al alcotés, me decía el comisario, para más detalles ya me encuentro con él, con el comisario Vidal Galeano, dio positivo, pero no en un grado muy elevado, comisario, buen día. Buen día, a usted y a su amable audiencia, así mismo, salió 0,25 el resultado, así mismo. Exacto. ¿El conductor estaba consciente en todo momento, comisario? El conductor estaba consciente en todo momento, y hoy a las 3.50 horas aproximadamente, en la madrugada, fuimos alertados de un accidente grave, con daños materiales, lesiones graves, se apersonó el personal de patrulla de esta comisaría al lugar, en contando sobre la avenida Mariscalope y Santa Rosa. Lo que queremos saber un poco es acerca del estado de salud, porque nos confirma usted, están los efectivos policiales en alerta, ahí en el centro del trauma, ¿es así? Así mismo personal, estas comisaría están asistiendo a las personas que sufrieron este accidente, y Arsenio Leguizabón, está en terapia, le están haciendo reanimación. Es uno de los jóvenes que está en estado grave. Estado grave. También la persona de sexo femenino, Guadalupe Velar, está entubada en terapia también, está grave. Y Lorena González, tiene fractura en la pierna izquierda, está consciente, y el conductor Miguel Ángel Rodríguez está consciente. Está consciente. Dos personas conscientes, con heridas leves, y dos en situación grave, una mujer y un hombre, comisario. Así mismo, dos personas conscientes y dos en situaciones graves. ¿Puedo reír el nombre, por favor, comisario, si sería tan amable? Arsenio Leguizabón, él está grave, está en estado de reanimación, y Guadalupe Velar está entubada en terapia. En terapia. Lorena González tiene fractura en la pierna izquierda, y el conductor Miguel Ángel Rodríguez está bien, está consciente. Está consciente. En todo momento manifestó, ¿quién manifestó, comisario, según dijo, perdió el control del vehículo? Sí, estaba circulando sobre la llamada Marica López, con dirección oeste. En un momento dado, al alcanzar la calle Santa Rosa, perdió el control del rodado y fue a chocar contra la muralla. Exacto. Y a juzgar por el estado del vehículo, aparentemente estaba viniendo a alta velocidad. Observamos el vehículo, muchas gracias, comisario. Está totalmente destruido, como ya lo mencionamos, y yo estaba recorriendo acá con Anastasio y nos dimos cuenta del olor fuerte a alcohol. Ah, se huele a alcohol. Allá justo vemos, sí, se huele muchísimo. Porque el conductor, al menos... Allá en una botellita parece que aparentemente se rompió también. Al ser consultado sobre el tema, había dicho el conductor que no había vivido. Claro, fue en su defensa. O sea, yo no soy de tomar mucho cerveza, o sea, nunca tomé cerveza, ¿verdad? Pero el olor es fuerte y se identifica fácilmente. Sí, mira la imagen. Bueno, acá el tema es el siguiente, dice un menor grado, porque está la cuestión administrativa y penal, ¿no? Pero igual, independientemente, la ley dice tolerancia cero. Tolerancia cero, así es. Sí, sí, y mucho todavía tiene que ver esto con el tema de la... ¿a qué hora ocurrió? ¿Cuánto tiempo estaba despierto? El alcohol, en cierta manera, la sonolencia. Porque no es que otro vehículo le chocó, sino que él solo, solo, terminó contra la columna y hay gente muy grave, en grave estado, en el hospital del trauma. Emi, gracias, gracias por este reporte. Un placer, hasta luego. Hasta luego, Emi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!